Con el millón, la cinturita, todo el vera, todo ese lavado que ama, todo lo que está haciendo. Y más detenido. Sí, hacemos teñidas naturales con páscara de cebolla, con remolacha, carqueja, mariamor. Se hace con tono, nosotros vemos que tenemos, que tenemos, que tenemos ideado todo lo que queremos. Teñidas naturales, porque vamos a tomar sordillo, bomba, remolacha, 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 que son horas de... ¿Qué dicen esas cosas? No, eso. Sí, amor. Con la pistaca, con la boda. Estamos haciendo los frutos que nos tienen más cerca, porque la boda que... Claro, utilizan los colores, las hierbas que tienen más cerca, entonces andan con los mismos colores. Y ahí pasamos, para llenar acá una mañana más cerca. Y eso es que es un ovillo, una mañana. Y ahí va a que sale un ovillo grande, por eso decían...